Hacía muchísimo tiempo que no íbamos a las elecciones y lo hacíamos con tanta ilusión y con tantísimo interés. Y esto es porque ahora mismo se está jugando en estas elecciones el modelo para Madrid y para España que pretenden cambiar por la puerta de atrás desde la Moncloa. Y siempre he defendido que a Madrid se viene a vivir en paz y que los madrileños estamos muy orgullosos de vivir a nuestra manera, peleando, luchando, pagando, como digo, muchos impuestos, pero alcanzando esa libertad que pretenden quitarnos todos aquellos que quieren controlarlo todo pero no solucionar absolutamente nada. Así que de aquí para adelante tenemos un reto apasionante que sobre todo se trata de luchar por ello, por la libertad, por lo que nos hemos dado todos en la Comunidad de Madrid. Así que en estas elecciones, por amor y por respeto tanto a Madrid como a España, yo les pido que se unan a la inmensa mayoría de todos los ciudadanos que hemos de elegir, comunismo o libertad, yo sin duda ese apasionante reto de la libertad es el que pienso seguir defendiendo y por eso pido el voto para el Partido Popular.